Quizás para muchos este título haya pasado un poco desapercibido. Estamos hablando de Contrast, pero atentos porque ha sumado nada más y nada menos que un millón de descargas entre las versiones de PlayStation 4 y PlayStation 3. Se trata de una aventura de puzzles y plataformas de Compulsion Games. Contrast parece haber conseguido hacerse con unas buenas ventas en PlayStation, tanto en PlayStation 4 como en PlayStation 3. Además, recordemos que en el caso de PlayStation 4 entró dentro del primer paquete de títulos disponibles para usuarios de PlayStation Plus. Atentos a las palabras que declaraba el director creativo del estudio encargado de desarrollar este título, dice que se sintieron muy recompensados porque tantos fans de PlayStation hayan abrazado su mundo durante las pasadas vacaciones de Navidad. Estas eran sus palabras, se nos ha dado la maravillosa oportunidad de interactuar con la comunidad, evolucionando y mejorando el juego gracias a sus comentarios. Estamos abrumados con el apoyo de los aficionados y esperamos poder compartir Contrast con una nueva audiencia. Si os pica la curiosidad por probar este título, que sepáis que lo podéis encontrar de oferta hasta el próximo día 6 de febrero a un precio de 10,99 euros en la Store de PlayStation.